La siguiente parodia está hecha por fans. Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT son propiedad de Fanimation, Toei y Akira Toriyama. Por favor, apoyad el lanzamiento oficial. Después de correr una eternidad y desviarse cuatro o cinco veces, Goku al fin llegó al final del camino de la serpiente. ¡Qué conveniente! ¡Guau! ¡Ahí es donde debe estar Kaiosama! ¡Buen trabajo, anormal! ¡Au! Mientras tanto, en la profundidad del espacio... ¡Hemos llegado ya! ¡No! 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 ¡Ay, Vegetta! ¿Qué? ¿Podemos parar en ese planeta, bicho? ¡Si te callas durante cinco minutos, por mí perfecto! ¡Eh! ¡Mira qué divertido es todo esto! ¡Ey, Vegetta! ¡Míralos de por aquí! ¡Parece que tienen un servicio de bienvenida! ¿Sabes, Vegetta? En algunos planetas realmente aprecian a los turistas. Probablemente nos traten como la realeza, probablemente nos traten como la realeza, considerando que hemos venido... ¡Ah! Bueno. Sí. Ya veo, los dos habéis sido encarcelados por nuestro horrible rey fascista. ¡Eh, Vegetta! Estamos en prisión, Vegetta Ya lo veo, Nappa Ey No sueltes el jabón Juro por Dios, Nappa, que te mataré algún día Mientras tanto, en el planeta del Kaiosama Así que tú eres Kaiosama Así es, soy el luchador de artes marciales más importante de la galaxia Oh, un mono Sí, este es mi mono, Bubbles Dí hola, Bubbles Muy bien, suficiente, Bubbles De todos modos, bienvenido a mi planeta Oye, ¿no peso mucho en este planeta? Eso es debido a que el diminuto tamaño de mi planeta hace que la gravedad sea más intensa que en la Tierra ¡Eso no tiene ningún sentido! ¡Cállate, Gregory! Ah, muy bien, entonces esta explicación a ver qué te parece Tengo un pirata espacial muy poderoso encerrado en las profundidades del planeta Por eso la gravedad aquí es tan grande Sí, eso ¡Yar, sacadme de aquí! ¡Cállate, Boyac! Y bien, ¿qué te ha traído hasta aquí? Oh, bueno, Kaiosama Necesito que me entrenes Hay una terrible amenaza viniendo a nuestro planeta Y soy la única esperanza Haré lo que haga falta para que me entrenes Soportaré cualquier prueba Lo haré lo mejor que pueda Y yo... Vale ¿Eh? Que te entrenaré ¿En serio? Creía que tenía que hacer alguna prueba o algo ¿En serio? La única compañía que he tenido estos últimos 500 años han sido un pirata incorpóreo ¡Yar! Un mono Y un saltamontes ¡En realidad soy un grillo! ¡A nadie le importa! ¡Cállate, Bubbles! ¡Guau! Tienes razón No puedo imaginarme nada más aburrido que eso Mientras tanto En Namek ¡Nale! ¡Nale! ¿Qué pasa, gran patriarca? He visto un pez Eso es todo Puedes irte Oh, Dios Esto es aburridísimo Espero que pase algo emocionante pronto No me importa lo que sea ¡Nale! ¿Qué? He visto un pájaro Era bonito Pateale el culo Mientras tanto Volviendo al planeta Arlia ¿Cómo puedes ver Han encerrado a estas personas? ¡Bienvenidos, perra! Así es Tú El del pelo putiáguodo Vas a ser mi perra Te voy a vender por un cigarro Pero no antes de violarte Porque eres mi perra Y yo a mis perras Lo único que les dejo hacer Es... Oh, adoro controlar este planeta con puño de hierro ¿Estás bien, querida? El nombre de la gran luna de Arlia ¿Qué ha sido eso? Hola ¿Quién cojones sois vosotros? Hola, soy Nappa Y él es Vegeta Fue una perra en la cárcel Cierra la maldita boca, Nappa Vale De todas formas, estamos aquí porque mi compañero es subnormal Ahora que ya nos hemos presentado, creo que te voy a matar ¡Ey, Vegeta! Dios, ¿ahora qué? Creo que esa es la reina Tengo curiosidad por ver cómo se reproduce Oh, maldita sea Nappa Eso es asqueroso Dije que solo iba ¡Ey, vosotros! Copulad Para nosotros ¿Por qué te íbamos a hacer caso? Estáis rodeados por mi élite de trece Guardias muertos Bueno, ya lo has oído, cariño No, no creo que vayan a hacer nada Solo estarán ahí quietos y... ¡Oh, ya vamos! ¡Oh, joder, Nappa! Mientras tanto, en la Tierra, Piccolo ha comenzado su entrenamiento con Gohan Así que, señor Piccolo, ¿qué me va a enseñar hoy? ¿Una nueva técnica? ¿Cómo sentir energía? ¿Y lo de volar? ¡Esquimar! Este entrenamiento con el señor Piccolo es muy difícil Pero creo... Creo que ya empiezo a pillarle el tranquillo ¡Esquiva! ¿Qué? ¡Esquiva! Mientras tanto, en la Liga de la Justicia Bueno, chicos, tenemos que hacer algo con esos Saiyans Se acercan a la Tierra rápidamente Y no creo que tengamos la fuerza para detenerlos ¿Batman, alguna idea? Bueno, yo creo que... ¡Yo tengo una idea! ¡Oh, dios, es Aquaman! ¡Vamos, chicos! ¡Podemos usar ballenas! ¡Ballenas! ¡Que alguien le saque de aquí! ¡Soy una ballena! Mientras tanto, en Arlia... Ya está, lo hice con mi esposa ¿Ahora me dejaréis en paz? La verdad es que no ¡Te voy a seguir matando! ¡Saca del rancor! ¡Vegeta! ¡Es! ¡Es! ¡Es adorable! ¡Puedo quedármelo! ¡Puedo quedármelo! ¡Captúralo, lo que quieras! ¡Yay! ¡Aquí, chicos! ¡Dame la patita! ¡Ah! ¡Tengo tu dedo! ¡Vale, chicos! ¡Ahora trapa la pelota! ¡Trapa la pelota! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, lo rompí, Vegetta! Debe de estar hecho de algo débil Como papel maché O Raditz ¡Por favor, haré lo que queráis! ¡Os daré oro! ¡Mujeres! Espera, ¿qué haces? ¡We will, we will rock you! ¡Eso es una referencia a algo! ¡Aaah! ¡Ja! ¿Has visto eso, Nappa? Me he quedado como diosa ¿Qué estás haciendo? ¡Lo estoy acariciando, Vegetta! ¡Está muerto, Nappa! ¡No! ¡Aun recuerdo cuando lo conocí, Vegetta! ¡Ah, buenos tiempos! ¡Habéis liberado a nuestra raza! ¡Vosotros dos sois los héroes más grandes que ha conocido nuestro planeta! ¡Os haremos estatuas! ¡Bueno, eso no está tan mal, Vegetta! ¡Hechas de nuestro estiércol! ¡Bueno, eso no está tan mal, Vegetta! ¡Nos vamos, Nappa! Ok ¡Míranos, Vegetta! ¡Salvamos a una raza entera de la tiranía! ¡Somos héroes, Vegetta! ¡Somos buena gente! ¡Trágico! ¡H pele Approx Gotta C lead! ¡H multipo! ¡No! видео ¡Neil! LaDoya ¡Se vive en absorbing una vez Paraidade! ¡ going! ¡ y también